Informe de los 45 días de gestión del abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. Generamos desarrollo. En 45 días hemos dado pequeños pasos que se convierten en grandes resultados. Estrechamos lazos y gestionamos proyectos para el Cantón Catamayo, con la Vicepresidencia de la República. Organizamos y repotenciamos al Cantón turísticamente con las festividades de cantonización. Estamos trabajando en articulación con organismos de cooperación internacional, con miras a equipamiento comunal y transferencia de conocimientos para atender a grupos de atención prioritaria. Restauramos espacios municipales. Fiscalizamos y dimos solución a las obras que estaban en mal estado. Aperturamos vías para que nuestros barrios reciban el servicio de transporte urbano. Restauramos la maquinaria municipal. Atendemos la vialidad de nuestros barrios. Reaperturamos proyectos sociales. Gracias a las gestiones en Quito conseguimos una prórroga para poder poner en funcionamiento el nuevo centro de revisión vehicular. Devolvimos el transporte estudiantil. Restauramos la unidad móvil de salud. Transparentamos la información con nuestras sesiones de consejo en vivo. Apoyamos al deporte catamayense. Servimos a nuestra comunidad con las mingas de limpieza. Gestionamos la planta trituradora y maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que nos permite mejorar la vialidad de nuestro cantón. Conocemos de cerca las necesidades de nuestros ciudadanos con asocializaciones barriales. Operativizamos la planta de captación La Sota y La Pilastra para garantizar agua de calidad. Reorganizamos el horario de comercialización de productos en el centro de transferencia. Brindamos jornadas médicas en donde nuestros ciudadanos obtuvieron lentes de lectura gratuitos. Porque quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. Administración 2019-2023